Muy buenas noches, hoy estamos con el señor Jimmy y con la paciente Leira, el cual viene a la consulta dermatológica porque ya llevamos dos años desde que estaba muy joven, tiene problemitas de piel, caracterizada básicamente porque tenemos un malto donde crece poco pelo y donde constantemente se ven estos polículos infectados. Pues bueno, después de una anamnesis, de hablar, todo este tipo de situaciones, de hacer un examen llamado ticografía, logramos evidenciar que es un paciente con una patología denominada alopecia por dilución de color o alopecia de color mutante, que es una patología muy característica del pinche Doberman o cualquier raza que tenga este color de manto acerbatado, básicamente caracterizada por la acumulación anómala de la melanina, donde básicamente va a ubicarse en la cutícula, haciendo que el pelo sea mucho más débil y contaminaciones fáciles de sus polículos por infecciones. Entonces yo quiero que nos acerquemos un poco, miremos cómo es este tipo de mantos. Entonces, si estamos frente a condiciones de donde nos es difícil saber qué está pasando con nuestro paciente, con múltiples tratamientos, sin tener resultados, pues no olviden que tenemos la posibilidad de realizar una consulta dermatológica especializada en la ciudad de Barranca Bermeja. Lamentablemente es una patología que no se cura, ya se le hizo saber al propietario, pero que con cuidados especiales, con hidratación, con shampoo, con manejo de las infecciones secundarias, con hidratar su piel va a estar mucho mejor. Vamos a darle calidad de vida a su perrita y a ellos, porque pues quieren que su perrita esté bien de su piel.